¿Qué es que chato? He estado pasando mucho a ti He venido aquí Te necesito conmigo aquí Para ahorrar por mí No me he ido, ya casi estoy ahí Hasta el punto que no puedo estar sin ti Me gusta tu cuerpo y tu coño, aguacini Estoy borracho, llama a Didi Paso por mi casa, bebé Me compré chacratas nueves en mi casa No quiero coger, hablemos en mi casa No quiero nada, quiero ver tu cara Me gustan todos las nueces, perro más latinas Con los villas en la tierra No quieres salir con mis amigas Ellos fuman mucha mota y beben taquila No sé por qué, pero me gusta mucho estar arriba Si vienes, dime a qué hora Brutus, brutus, sin barco, va Esto no es una cita, na'